En el mundo, cada año mueren más de 180 mil niños en accidentes de tránsito. Entonces, más de 500 niños por día. Acabo de ser papá y entendí que si mi hija no va bien asegurada al auto, en caso de un accidente, su muerte sería mi culpa. El uso de un sistema de retención infantil o sillita de bebé bien instalada reduce hasta un 80% la probabilidad de muerte en un accidente vial. Oye, Pitichi, ¿y cuántos mexicanos usan un sistema de retención infantil? Coordinadora Nacional de Prevención de Accidentes de la Cruz Roja Mexicana. En México, solamente el 16% de los niños menores de 12 años viajan en uno. ¿Solo el 16%? Sí, y además, de acuerdo a los técnicos expertos, la mayoría van mal instalados. Oye, qué fuerte. Y además, seguro en la Cruz Roja les toca ver las consecuencias de esta falta de prevención, ¿no? Hemos visto tragedias desgarradoras que se pudieron haber evitado. Uno de los principios fundamentales de Cruz Roja Mexicana es prevenir el sufrimiento humano. Porque además, la primera causa de muerte en niños menores de 10 años son precisamente los accidentes viales. Sí, hace falta saber esto como papá. Tenemos que entender la seguridad vehicular, qué es un sistema de retención infantil y cómo se usa de manera correcta. Por eso, hoy un grupo de expertos nos va a enseñar la fórmula para garantizar viajes seguros para nuestros hijos. En este tutorial, vamos a aprender cómo... Escoger un auto seguro. Elegir un sistema de retención infantil adecuado. Instalarlo de forma correcta. Y colocar adecuadamente al niño. Esta es la fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto. Hola, soy Alex Marín y Cal, mejor conocido como S-Way. Soy comediante y acabo de ser papá. Y ahora que soy papá luchón, quiero compartir con ustedes mi búsqueda para proteger a mi familia. Lo primero que pensé fue el auto. Y por eso, invité a Estefan, del Poder del Consumidor, que nos va a decir lo básico que se necesita para transportar a un bebé de manera segura en un auto. El primer paso, Alex, para que tú y tu familia viajen seguros, es escoger un auto con estructura estable y los sistemas básicos de seguridad. Primero, para prevenir un accidente de entrada, debe de tener el control electrónico de estabilidad que evita que se pierda el control del coche. También, debe tener el sistema de frenos antibloqueo, conocidos como ABS, que permiten frenar en menor tiempo y distancia sin que derrapen las llantas. En caso de choque, es fundamental que el auto cumpla con un estándar de impacto frontal y lateral para que la estructura sea capaz de soportar las fuerzas de un impacto. Bolsas de aire. Entre más, mejor. Siempre y cuando el auto cuente con los estándares de impacto. Que cuente con cinturones de tres puntos y reposacabezas ajustable en cada plaza. Para transportar a niños y bebés como tu hija, debe tener los anclajes del sistema Isofix o sistema Latch, que sirven para fijar el sistema de retención infantil a la estructura del vehículo. Te sugerimos escoger un auto calificado con cinco estrellas, o al menos cuatro, de una prueba reciente de desempeño en seguridad del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP. En caso de choque, un auto con más estrellas podría evitar lesiones graves o incluso la muerte. Y claro, para transportar de manera segura a bebés, niños y niñas, debes contar con un sistema de retención infantil. Conocido como sillita de bebé, ¿no? Sistema de retención infantil. Sillita de bebé. Sistema de retención infantil. Sillita de bebé, dije. Sistema de retención infantil. Y bueno, ahora sabemos que para que los niños viajen seguros en un auto, necesitamos instalar un sistema de retención infantil. Y para saber más, nos acompañan Gonzalo, de Latin NCAP, y Yuli, instructora certificada por Safe Kids Worldwide. Un sistema de retención infantil es un dispositivo que asegura la contención del niño, su protección y una mejor retención en caso de accidente. Y después de saber que es indispensable contar con un sistema de retención infantil o sillita de bebé, viene la parte difícil. En medio del universo de opciones, ¿cómo escogemos la buena? Hay muchos tipos de sillas. Recuerda que tienes que elegir un sistema de retención infantil adecuado para la etapa de viaje. Es decir, para las condiciones de peso, talla y edad de tu hijo. Si tienes un bebé recién nacido o un niño menor de dos años, debes elegir un porta bebé o una silla convertible instalada mirando hacia atrás. Si tienes un niño o una niña más grande, de mínimo dos años, debes elegir una silla con arnés, que pueda instalarse mirando hacia el frente. Antes de cambiar a tu hijo a este tipo de silla, recuerda que lo mejor es que viaje mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. Si tu hijo o hija tiene cuatro años, o ya agotó el límite de peso o talla de su silla mirando hacia el frente, ya puede usar un asiento elevador con respaldo, también llamado booster. Las niñas y niños mayores, desde el metro y medio de altura, ya pueden viajar usando el cinturón de seguridad. Siempre y cuando pasen la prueba de los cinco puntos que explicaremos más adelante. Para saber qué silla te convendría instalar, primero, revisa que tu auto cuente con cinturones de tres puntos. Verifica si tu auto cuenta con un sistema ISOFIX o LACH, ya que esto facilitará la instalación del sistema de retención infantil. Les vamos a mostrar lo que debe tener un sistema de retención infantil para que proteja adecuadamente a los menores. Que tenga manual de instalación y uso, que indique claramente todos los pasos para la correcta instalación. Verifica que la silla cumpla con alguna de estas tres regulaciones. FMVSS 213, SER 4404 o SER 129 Es importante que ofrezca información de contacto del fabricante y del proveedor. Observa detenidamente las especificaciones de la silla, que generalmente se encuentran en el reverso o en los lados. Que la silla tenga la opción de ser instalada en el coche con un sistema ISOFIX o LACH, o con el cinturón de seguridad. Se recomienda que el fabricante, independientemente del importador, ofrezca soporte del producto, ya sea por teléfono o en línea, y que puedas de alguna manera descargar el instructivo. Busca que el fabricante cuente con redes sociales o sitios web para facilitarte la instalación. Un sistema de retención infantil que realmente proteja en caso de choque, no necesariamente porque tenga a tu personaje o marca favorita impresa, va a proteger a tu hijo. O no porque la silla esté acoginada, es más segura. Es imprescindible seguir estos pasos al momento de comprar un sistema de retención infantil. Con ello evitarás comprar un producto no verificado que pueda poner en peligro la vida de los niños. Un bebé recién nacido, y hasta los 3 años por lo menos, debe ir en una silla colocada en contramarcha, es decir, viendo hacia atrás. Puedes elegir una silla tipo portabebé o una silla convertible que se utiliza primero mirando hacia atrás y después se coloca mirando al frente. Es recomendable mantener a los niños mirando hacia atrás el mayor tiempo posible y llegar al límite de peso y talla que la silla permite. Si aún no la has comprado, elige una que te permita llevar al niño por lo menos hasta los 18 kilos mirando en este sentido. Si vas a utilizar una silla convertible desde recién nacido, te tienes que asegurar que la ranura más baja de las correas de los hombros sea lo suficientemente baja para que le salga al niño a la altura de los hombros o un poco por debajo de ellos. Si las correas salen por arriba de los hombros o están muy flojas, el niño puede salir expulsado en caso de un choque. Es muy importante tener tanto el manual de la silla como el manual del coche al momento de instalar un sistema de retención infantil, ya que es la única forma de saber que lo hacemos correctamente. Otro punto súper importante es recordar que nunca debemos de instalar una silla mirando hacia atrás frente a una bolsa de aire activa. Ahora es momento de fijar la silla en tu auto. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la base. Tenemos que localizar los anclajes Isofix. Que están indicados de esta manera. Utilizamos estas guías para ayudar en la instalación del anclaje Isofix. Y van colocadas de esta manera. Colocamos los ganchos del Isofix sobre la guía. Aquí tenemos dos indicadores. Que van a cambiar de color a color verde cuando el Isofix esté correctamente anclado. Ahí cambiaron a verde. Es importante presionar la base contra el asiento para que este dispositivo antirrotación quede sujetado contra el asiento. Ahora lo que tenemos que hacer es poner en posición la pata de la silla. Si estuviese mal instalada, esta silla en particular hace ese ruido. Tenemos que asegurarnos que este indicador está en verde. De esa manera. La base ya está correctamente instalada. Y este indicador cambiará de color hacia verde cuando le pongamos la silla correctamente encima. Ahora te voy a enseñar cómo tenemos que sujetar a la niña sobre la silla. Muy bien. Y vas a tener que abrocharlo. Recuerda que van las dos juntas. Listo. Ahora tenemos que asegurarnos de que esté a la altura de los hombros el arnés. Sí. Y hay que tensionar el arnés para luego hacer la prueba del pellizco. Listo. Bien. Y ahí ya está. Lista para viajar segura. Vamos a viajar. Y ahora lo que es importante es instalarlo en la base y el visor que ves en color rojo de aquel lado tiene que pasar a color verde. Ahí está. Y listo. Y esto se queda como una barra protectora. Exactamente. Bien. Vamos a verificar si nuestro coche cuenta con el sistema Latch. Estos botones me muestran que aquí están los anclajes. Y ahí tenemos otros dos. Ahora vamos a instalar esta silla convertible mirando hacia atrás con los anclajes inferiores del sistema Latch. Lo primero que hacemos es liberar la correa de ajuste para no dejarla atrapada con la silla. Voy a tomar el primer anclaje. Ya quedó. Verifico mi nivel. Que esté de acuerdo a la línea que está en relieve en el plástico de mi silla. Y voy a poner mi segundo anclaje. Cuando tengo este tipo de anclajes siempre tengo que poner la parte flexible mirando hacia abajo. Lo último que me queda es jalar la correa para deshacerme de todo el excedente. Verifico que mi silla no se mueva más de una pulgada de un lado al otro. Y ya quedó correctamente instalada. Vamos con este chiquitín. Muy bien. Que su espalda toque con el respaldo de la silla. Que haga perfecto contacto. Asegúrate que como le llevamos mirando hacia atrás las correas salgan a la altura de los hombros o un poco más abajo. Ok. Listo. Muy bien. Que no tiene nada flojo. Ahí está. Y realiza la prueba del pellizco. La prueba del pellizco es como cuando me pellizca mi esposa. ¿Qué hago de malo? No. Tu mujer te pellizca así. Aquí solamente vas a deslizar tus dos dedos de forma vertical sobre el hombro y verificar que no puedas pellizcar la correa. Eso. Hay que subir un poquitito más el clip que queda a la altura de las axilas y verificar que esté la distancia indicada en el manual entre la cabeza del niño y el borde de la silla. Para que no vaya a golpear alguno de los elementos interiores del coche en caso de un choque. Ok. Aquí, ¿no? Así es. Puño. Ya se durmió. Ya se durmió. Vámonos. Debemos utilizarla mirando hacia atrás hasta que el niño agote el límite de peso o talla de la misma. Ya que en esta dirección protege mucho más su columna como lo podemos ver en el video. Oye, Yuli, ¿cuál es el momento ideal para que ya los voltees y vayan viendo hacia adelante? Lo mejor es que lo dejes mirando hacia atrás el mayor tiempo posible. O sea, aunque mi hija tenga 15 años, viendo hacia atrás. Lo dirás de broma, pero todos iríamos más seguros si viajáramos en el coche colocados mirando hacia atrás. Ok. Pero bueno, por lo menos hasta que agote los límites de peso o talla de su silla. Y eso viene en el manual. Eso viene en el manual. Ok. ¿Y cuál es el momento ideal para que ya los voltees y vayan viendo hacia adelante? Durante la segunda etapa de viaje de los niños, se les coloca mirando hacia el frente en una silla con arnés hasta agotar los límites de peso o talla de su silla en esa dirección. Ahora vamos a colocar esta silla mirando al frente. Primero nos fijamos que el ángulo de reclinación sea el correcto. Segundo, es verificar qué tipo de cinturón tenemos. Para esto, jalo completamente el cinturón de seguridad y lo regreso un poco. Después vuelvo a jalar suavemente. Si el cinturón sale, quiere decir que no lo puedo bloquear manualmente. Y que voy a necesitar la ayuda de un locking clip para poder instalar correctamente mi silla. Para esto pasamos el cinturón por la ruta internacional. Lo abrochamos y nos deshacemos de todo el sobrante para que quede bien tenso. Para colocar mi locking clip, en este caso lo primero que hago es levantar mi funda y sostengo las correas para no perder la tensión al momento de desabrochar. Coloco mi clip aproximadamente a 2.5 centímetros de la placa del broche. Asegurándome de que todas las patitas del locking clip se ven sobre el cinturón. Ahora lo único que resta es abrochar nuevamente el cinturón. Atamos la correa al anclaje superior. Y verifico que mi silla no se mueve más de 2.5 centímetros en ninguna dirección. Ahora lo único que nos falta es asegurar a la niña para que viaje segura. Lo primero que debes de hacer es asegurarte que esté bien sentada hasta atrás contra el respaldo de la silla. Ok. Sí, siéntala hasta atrás, por favor. Y asegúrate de que las correas de los hombros le salen a la altura de los hombros o un poco más arriba. Abrochas la correa que va entre las piernas. Ahí está una, ahí está otra. Asegúrate de quitarle lo flojo de la cadera. Así, listo. Luego este ya lo abrocho. Muy bien, así es. Y solamente ajusta desde el frente para que no quede muy flojo. Ok. Ahorita con la prueba del pellizco sí lo puedo pellizcar. Exactamente. Tiene que ajustar más. Así es. A ver, así. Ya con eso, a ver. Ya así ya no puedes pellizcar las correas. No. La niña viaja segura. Ok. La tercera etapa de viaje de los niños consiste en llevarlos en un asiento elevador tipo booster que lo único que hace es elevar al niño para que el cinturón del adulto le pase por las partes más resistentes del cuerpo y lo protege en caso de un choque. Esto solamente ocurrirá si el niño va bien sentado durante todo el trayecto. Ahora tenemos que sentar al niño en el booster. Muy bien. Pasamos el cinturón por la guía del hombro que está aquí arriba. Me vas a pasar esta manito por encima y estas dos cintas tienen que pasar por debajo del posabrazo. Abrochamos el cinturón y ahora nos aseguramos de tirar un poco del cinto para que le quede bien ajustado sobre la parte alta de los muslos. Y ahora estás listo para viajar seguro. Te quiero enseñar la importancia de que los niños continúen utilizando el booster. Sí, porque yo pensaría que ya está grande y ya puede ir como un adulto. Y lo parece, pero ahora te voy a enseñar cuáles son los problemas. A ver, ahí está. Ahí está. Puedes ver cómo le queda sobre el cuello el cinturón. Y eso imagínate con la tensión el daño que le puede hacer. Además de que es incómodo para el niño. Claro, sí. También tiene esta parte del cinto muy sobre el abdomen, que es una parte blanda. O sea, en la panza. Exactamente. Y en caso de un impacto, esto literalmente se vuelve algo completamente punzante. La cuarta etapa de viaje de los niños llega cuando están listos para viajar solamente con el cinturón del coche. En la mayoría de los casos, esto no sucede hasta los 10 o 12 años de edad. Para saberlo, debemos de probar al niño en el coche y tiene que pasar la prueba de los cinco puntos. Esto consiste en que estando sentados rectos en el asiento con la espalda totalmente recargada, sus rodillas doblan naturalmente en el borde del asiento, sus pies planos tocan el suelo, la parte alta del cinturón les cruza entre el cuello y el hombro sobre la clavícula y sobre el esternón y la parte baja la cruza sobre la cadera. Con esto evitamos que los niños se pasen el cinturón por abajo del brazo o por detrás de la espalda viajando de forma peligrosa. Aunque en este coche ya no necesitas un booster para viajar segura, puede ser que en un coche distinto todavía lo necesites. Aprobado. Ahora me han quedado claras muchas cosas, pero lo más importante es que ahora sé que para viajar de manera segura con mi hija, debo cuidar... Uno, escoger un auto seguro. Dos, elegir la silla adecuada. Tres, instalar correctamente el sistema de retención infantil. Cuatro, colocar apropiadamente al niño en su silla. Esta es la fórmula ganadora para proteger a nuestras hijas e hijos al viajar en auto. Queremos que muy pronto todos los niños y niñas en México viajen en sistemas de retención infantil y que los papás y mamás sepan instalarlos correctamente. No queremos más muertes de menores por siniestros de tránsito. ¡Queremos que todos los niños viajen seguros!